En pleno partido de la Selección Colombia, muchas personas continuaban con sus labores normales, dejando de lado un hecho mundial como la Copa de Fútbol. El motivo no son amantes a este deporte. En primer lugar porque debo trabajar, y en segundo lugar porque creo que uno debe enfocarse en lo que está. Porque si de pronto no veo el Mundial, si de pronto veo el partido, no trabajo. Y además tengo que atender este negocio, simplemente es por eso. Pero no es porque no me guste el fútbol, sino que no es el tiempo ideal, el adecuado. Sin ambiente mundialista es su lugar de trabajo, un contraste con lo que se vive en las calles y alrededor de este local comercial. Para él, un día normal. Otros en las calles realizan sus diligencias sin dar la importancia a que hoy jugaba la tricolor nacional. ¿Por qué no está viendo el Mundial? ¿No le gusta el fútbol? Voy a hacer una vuelta. En este momento estamos haciendo unas diligencias. Porque estoy trabajando. Porque soy poco asignado al fútbol. Porque estoy trabajando y no tengo el medio de verlo acá en el almacén. No, no me llama mucho la atención. No me gusta el fútbol. A mí me gusta, me encanta, pero no puedo porque estoy en horas de trabajo. Veo que hay mucha más payasada que la gente dedicarse a ver un partido de esta naturaleza. El Mundial no logró impregnar a todos, quizás por gustos, otros por malos recuerdos con este deporte. Lo cierto es que la mayoría de colombianos apoyan la selección. Y un claro ejemplo son los aficionados que viajaron a Brasil. Más de 60.000 personas con la fiebre amarilla. La Crónica TV. De lunes a viernes a la una de la tarde y siete y treinta de la noche. Por el canal 3DUNE. Síganos también en Twitter. Arroba La Crónica TV. Select ser el Perúle. Sonido de la Crónica TV. ¡Gracias!